Las 9 y 3 minutos de la mañana, saludamos ya a nuestro siguiente invitado, Lander Martínez, secretario general de Podemos Euskadi, portavoz del Carrequín Podemos, Egunon. ¿Hay más sintonía entre Pablo Iglesias y Urcullu que entre usted y Urcullu? Hombre, sintonía personal tenemos los tres, es decir, que nunca ha habido ningún tipo de problema personal, digamos, político. Bueno, pues yo creo que las diferencias políticas entre PNV y el Carrequín Podemos son claras, es decir, tenemos una diferencia evidente en el modelo socioeconómico y, bueno, también hay que entender que la cara que muestra el PNV en el Congreso no es la misma que muestra aquí, ¿no? Es decir, aquí es mucho más implacable con sus recortes, es mucho más implacable con una política social o económica que nosotros entendemos como neoliberal, y bueno, la actitud en el Congreso es otra. También los planos son diferentes, ¿no? El papel de Pablo Iglesias a día de hoy, como él mismo dijo ayer, es el de tratar de cuidar esa mayoría que hizo a Pedro Sánchez presidente del gobierno, ¿no? Y ese bloque que salió con la moción de censura para, sobre todo, para no permitir que un bloque reaccionario como el de PP y Ciudadanos pueda gobernar en el Estado, y aquí el papel de Carrequín Podemos es otro. Se lo preguntaba porque han definido en más de una ocasión, el PNV es un partido opuesto y ayer parecía que Pablo Iglesias destacaba más las coincidencias que parecía que habían sido muchas en la reunión de ayer. Hombre, yo creo que cuando uno se reúne con un agente político, se reúne para tratar de encontrar coincidencias, ¿no? Y lo que hay que resaltar son aquellos puntos en común que has detectado y en los que has avanzado. Y yo creo que, en este caso, si hablamos a nivel del Congreso y de la política estatal, bueno, pues hay un mapa político claro en el cual hay un bloque reaccionario compuesto por PP y Ciudadanos que está tratando de tirar el gobierno de Pedro Sánchez a toda costa y hay un bloque muy amplio y muy plural que está tratando de avanzar socialmente, está tratando, sobre todo con el trabajo que está haciendo Unidos Podemos y que ha hecho en materia presupuestaria con el Partido Socialista, en generar un cambio en el Estado. Ese bloque hay que trabajarlo, hay muchos agentes políticos, cada uno con sus demandas, y es lógico que se traten de buscar coincidencias, pues como parafrasando a la misma Iglesias ayer, para cuidarlo. Ese cuidar la mayoría, a la que hacía alusión Pablo Iglesias, ¿es algo recíproco? ¿Hay que cuidar la mayoría en Madrid y hay que cuidar la mayoría en el Parlamento Vasco? Bueno, la mayoría del Parlamento Vasco a día de hoy no existe. A día de hoy lo que existe es un gobierno en minoría de Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi. Y nuestras propuestas para sacar adelante una serie de cosas están encima de la mesa, ¿no? Ayer nosotros entramos a la reunión con 15 propuestas al respecto de los presupuestos vascos y salimos con las mismas 15, porque no fue un tema que se trató y a la espera de tener un contacto del gobierno vasco. Pero, como ya comentamos ayer mismo también, no es una moneda de cambio. Es decir, esa no es la forma de hacer ni de Podemos ni del Carrequín Podemos. Hay un plano que es el de los presupuestos estatales y no solo eso, sino el del sostenimiento del gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, estamos hablando del medio y largo plazo, no solo del corto plazo en la aprobación de unos presupuestos. Estamos hablando de una entente política que no permita que aquellos quienes saquearon el Estado, aquellos quienes han sido y son el partido más corrupto de Europa y que aquellos que a día de hoy están colocándose en posiciones de extrema derecha vayan a gobernar. Es decir, eso es un objetivo a medio y largo plazo que, como mayoría que impulsó la moción de censura, pues tenemos la responsabilidad de mantener. Y luego la coyuntura en Euskadi es otra. A día de hoy no existe ni se ha trabajado ninguna mayoría porque no ha habido ninguna lógica que lleve a trabajar esa mayoría. ¿Se comprometió ayer el Endakari Urcullu a sostener el gobierno de Sánchez? Bueno, el Endakari yo creo que comparte un análisis con Pablo Iglesias que es el de la necesidad de que Pedro Sánchez agote la legislatura. Creo que es un análisis compartido por la mayoría o por la totalidad de los agentes que están en ese bloque. Pero no solo eso, sino además el de que una vez pasadas las próximas elecciones generales se pueda seguir sosteniendo un gobierno de este tipo y se pueda seguir sosteniendo desde luego por parte de Unidos Podemos un giro social que es lo que siempre demandará tanto Unidos Podemos como el Carrequín Podemos para llegar al tipo de acuerdos como el que está llegando en el Estado. Desde luego yo creo que la coincidencia al respecto de que Pedro Sánchez agote la legislatura es total. ¿Agotar la legislatura aprobando los presupuestos? Bueno, yo entiendo que es una parte esencial la aprobación de los presupuestos. Es verdad que Pedro Sánchez ha expresado más de una vez que no tiene un problema con la prórroga. Eso ya queda en sus manos. No es algo a lo que voy a entrar. Pero yo creo que ahí en Madrid Unidos Podemos ha mostrado una disposición clara de aprobar unos presupuestos o incluso yo diría que los presupuestos más de izquierdas que pueda haber en esta democracia. Pero no solo eso, sino además de trabajar con todos los agentes políticos que sean necesarios para que estos salgan adelante. A pesar de que no fue un tema que se trató en profundidad, yo no vi un rechazo por parte del Endacari. De hecho, creo que dentro de ese sostenimiento de Pedro Sánchez planteaba que los presupuestos salgan adelante. Pero también es verdad que quedó claro que eso es un trabajo que corresponde a los grupos parlamentarios del Congreso y que es ahí donde está la interlocución principal. No se habló de presupuestos vascos entonces. No. La postura no ha cambiado del Carrequín Podemos respecto a ese proyecto que hoy aprobará el Congreso. Pero no ha cambiado porque tampoco ha habido elementos para que cambie. Nosotros hemos puesto 15 propuestas encima de la mesa, ni una más ni una menos. Esas 15 propuestas siguen ahí. La primera de ellas, el rescate de la naval, donde estuvimos ayer también hablando con el Comité de Empresa y con los trabajadores y trabajadoras en una empresa que es estratégica, cuya caída sería una tragedia para la comarca en la que están, Esquerra Aldea, que ya de por sí es una comarca desfavorecida. Pero ni mucho menos ese sería un único punto que sirviera para que el Carrequín Podemos estuviera en esos presupuestos. Quiero decir, luego hay un montón de elementos más que hemos puesto encima de la mesa a los cuales estamos esperando una respuesta del consejero Pedro Azpiazu, que yo entiendo que llegará de un momento a otro. Habrá que escucharle hoy a ver qué es lo que comenta después de la aprobación de los presupuestos en el Consejo de Gobierno. Y supongo o entiendo que tendrán un análisis más exhaustivo que el que hizo el señor Elcoreca, que yo creo que no iba muy afinado al respecto de la propuesta del Carrequín Podemos. 2.500 millones no estaba muy afinado. No, no, yo creo que eso tiene que ver más con la evaluación al aire y con un efecto mediático que pretendía generar el señor Elcoreca en esa comparecencia que tuvo, que con un cálculo real o un análisis exhaustivo de lo que han sido las propuestas del Carrequín Podemos, ya que muchas de ellas también hablan de ingresos, también hablan de aumentar la capacidad de gasto de Euskadi e incluso algunos no tienen un coste presupuestario porque eran medidas de carácter político como podía ser la retirada de la ley de RGI para presentar una nueva. Entonces, perdón, estamos esperando a que llegue ese análisis exhaustivo por parte de Pedro Azpiazu y bueno, pues ver cuál es la postura del gobierno vasco. La nuestra es clara, hemos presentado 15 medidas, todas son negociables, pero de todas hay que hablar y desde luego no puede pretender el gobierno vasco que aprobemos los mismos presupuestos que aprobaron ellos con el Partido Popular el año pasado. Es decir, aquí se trata de dar un giro social de 180 grados que al que nosotros le damos la oportunidad con 15 medidas muy claras y muy concretas, viables y realizables. Ha dicho que 1.500 millones de euros no se ajustaría a la realidad. ¿Tienen alguna cifra aproximada de lo que costarían las 15 propuestas del Caracin Podemos? Bueno, mi compañero André Calarrea ya cuantificó en aproximadamente 700 millones estas propuestas, pero como yo he dicho de manera repetida, las que son de una cuantía fija están cuantificadas en el documento que es público, como pueden ser los 150 millones para el macro plan de empleo, como pueden ser los 60 millones para el aumento del presupuesto en educación y sobre todo para la mejora de los edificios, institutos, colegios públicos que necesitan a día de hoy de una mejora en sus infraestructuras. Y luego hay otra serie de medidas que dependerán de venir de una posible negociación, que es, pues ya te digo, medidas que nosotros hemos planteado que pueden realizarse en dos, tres años incluso, de manera presupuestaria. Bueno, pues depende de la voluntad que pueda tener el Gobierno de analizar seriamente estas propuestas y cuantificarlas en un periodo razonable, pues podremos hablar sobre ello. A día de hoy, como me expresaba antes, nosotros hemos puesto 15 medidas sobre la mesa, hicimos nuestro trabajo y esas 15 medidas siguen ahí. El PNV les echa en cara que planteen medidas para el proyecto de presupuestos vascos que no se han acordado en Madrid. Ha hablado de la naval, se habla de las pensiones. ¿Por qué en Madrid no se ha acordado y si se piden en Gasteiz? Bueno, de la naval, y de hecho es que ayer estuvimos hablando de esto, todavía hay tiempo para incluir la naval en la cuestión presupuestaria estatal, sería positivo que esto estuviera allí. Gracias al trabajo de diputadas de Unión Podemos, el Carrequín Podemos, la naval tiene contacto directo con el Ministerio de Industria ahí en el Estado y desde luego nosotros hemos sido claros en pedirle tanto al Ministerio de Industria como al Gobierno Vasco que tienen que mojarse y que tienen que implicarse en el rescate de la naval. Nos gustaría que esto estuviera incluido en la propuesta presupuestaria estatal y nos gustaría que esto estuviera incluido en la propuesta presupuestaria vasca. También por una cuestión de que entendemos que las instituciones públicas no solo tienen que garantizar el sostenimiento de esta empresa porque su viabilidad ya está garantizada, sino que además, como han entendido muchos países en Europa, como puede ser Holanda y Francia, es importante que las instituciones públicas estén dentro de este tipo de empresas de carácter estratégico y rescaten empresas de un proyecto industrial que a día de hoy está en auge, que a día de hoy es beneficioso, que a día de hoy tiene carga de trabajo como es el sector naval. Al respecto de lo demás, yo creo que Unión Podemos ha planteado una mejora clara en las pensiones y, de hecho, el acuerdo presupuestario beneficia a 400.000 personas o a más de 400.000 personas en Euskadi, subida de salario mínimo, estamos hablando de mejoras en autónomos. Es decir, el no entender, o como parece que no hace el PNV, que estamos haciendo una propuesta que prácticamente beneficiaría a medio millón de personas en Euskadi, creo que es no ver bien el impacto que realmente tendrían estos presupuestos para mejorar la vida de las personas. ¿Vieron receptivo a Lendakari sobre esta propuesta de la naval? Bueno, yo creo que el trabajo del Carrequín Podemos acaba teniendo sus frutos y si hace unos meses escuchábamos a Lendakari y a la consejera de Desarrollo Económico plantear que Europa no permitía la entrada del gobierno vasco en la naval, pues a día de hoy, por suerte, ese discurso está superado y ya empiezan a admitir que efectivamente se puede entrar con capital público en la naval a través de una empresa pública, por ejemplo. Y yo creo que además eso ha sido fruto de un trabajo de presión y de insistencia muy clara de decir, oiga, sí se puede, sí hay formas de hacer esto, pero todavía veo al gobierno vasco muy pendiente y a Lendakari también de que haya la presencia de un inversor privado que tome el peso principal de la naval. Y nosotros, como he dicho antes, entendemos que es importante que las instituciones públicas garanticen una buena gestión de la naval y si hace falta tomen el peso que sea necesario en la empresa sin tener por qué ir con un inversor privado de la mano o sin tener por qué ir o darle el peso a un inversor privado que luego no sabemos qué va a hacer con la empresa, ¿no? No sabemos si va a hacer una espantada, no sabemos si va a desatender la empresa y va a generar los mismos problemas de gestión que se han generado hasta ahora. Pero sí que es verdad que hay un avance. Es decir, ya no se niega la posibilidad de que entren las instituciones públicas en la naval. Ahora lo que pasa es que tenemos que definir mejor el método de entrada y ahí siguen existiendo diferencias respecto al gobierno vasco y al Carrequín Podemos. Abriendo el foco, alguien puede pensar, ¿por qué unidos Podemos más PSOE si es posible y no es posible el Carrequín Podemos más PSE? Pues eso habría que preguntárselo al PSE. No será porque ha habido veces que el Carrequín Podemos ha dejado claro que le gustaría conformar una mayoría con PSOE y Euskal Herria Bildu entre aquellos que nosotros entendemos que se denominan partidos progresistas o izquierdas para generar una alternativa al Partido Nacionalista Vasco. Pero el PSOE a día de hoy ha dejado muy claro que prefiere estar bajo la comodidad del gobierno de Urcullu que ha demostrado que el cambio que se ha generado en el Estado con Pedro Sánchez no ha llegado al PSOE. Entonces el PSOE está a la derecha de Pedro Sánchez. Y mientras tanto nos encontramos con el Carrequín Podemos como izquierda vasca cargando con muchas de las demandas sociales y económicas que tiene la ciudadanía. Cargando prácticamente solos o solos. Pero bueno, tampoco tenemos ningún miedo a tener sobre nuestros hombros esa carga si esto va a servir para que podamos obtener mejoras para la vida de la gente. Ayer se habló de modelo de Estado también entre Pablo Iglesias y el Endakari Íñigo Urcullu. ¿Hay coincidencias con parte del mismo modelo? Yo creo que este fue uno de los puntos en los que más coincidencias pudimos constatar es decir, nunca ha negado el Carrequín Podemos que tenemos un ideal de modelo en el Estado que es el federal o confederal, ¿no? Es decir, dejando abierto ese espectro. Pero que tenemos claro que el Estado español en este caso, pues uno, es plurinacional, como Escatí es una nación, como se requiere, y la conformación de esto, o no, la estructuración de esto en el Estado, pues requiere de un carácter asimétrico. Esto es, que hay caminos propios, como el camino que puede seguir Euskadi, que se han de materializar y tienen que tener capacidades de materializarse. Esto estaba encima de la mesa y yo creo que en ese aspecto sí hubo coincidencias. También pudimos hablar un poquito del nuevo estatus, ¿no? Y también, como siempre, el Carrequín Podemos y el propio Pablo Iglesias mostró la voluntad de avanzar en un acuerdo amplio en esta materia, en un acuerdo que incluya a todas aquellas políticas, fuerzas que se pudieran incluir en este tipo de acuerdo y en tratar de facilitar un acuerdo de ese tipo, ¿no? Porque yo creo que todos queremos un nuevo estatuto para Euskadi. Desde luego al Carrequín Podemos le importa mucho, y a Podemos y a Euskadi le importa mucho que haya un estatuto nuevo para Euskadi, que sea un estatuto feminista, que sea un estatuto que tenga las demandas sociales en el centro de esta nueva ley, pero además también que tenga un avance en lo territorial. Pero un avance en términos de diálogo, en términos de colaboración, es decir, no en términos de confrontación o de unilateralidad. Eso siempre, no es nada que no hayamos dicho en público, y al Endacari le trasladamos lo mismo que le trasladé yo en el Pleno de Política General, que si quieren trabajar por estructurar el Estado español como un Estado plurinacional, pues que hay desde luego 100% de coincidencia y hay mucho que trabajar. ¿Vieron con orgullo coincidencias que no ven con Joseba Eguivar en el Parlamento Vasco? Ayer no profundizamos tanto en la cuestión, por lo tanto no entramos a las diferencias, pero bueno, yo creo, y así trasladé también, que ha sido más fácil encontrar puntos de coincidencia con las expresiones públicas que ha hecho el Endacari en materia de autogobierno, que siempre ha mostrado una voluntad de alcanzar acuerdos amplios, que con desde luego unas posiciones del señor Eguivar, que para nosotros han sido muy difíciles, y que desde luego la única alternativa que nos dejó es que el Carrequín Podemos no pudiera estar en un acuerdo a día de hoy en materia estatutaria. Unas posiciones que han planteado unas bases en clave identitarista, incluso en algunos términos excluyente, que para el Carrequín Podemos no era tolerable, incluso incluyendo un montón de diferencias que hemos podido tener, como en qué pasaba con la LTH, o qué pasaba con la Hacienda, o qué pasaba con las relaciones con Europa. Esas diferencias siempre las hemos resaltado, y yo creo que siguen estando ahí, y que siguen siendo, bueno, pues una complicación de cara a un acuerdo que necesariamente tiene que ser amplio, y que es verdad que hay tiempo, pero que bueno, que para ampliarlo requiere de mucho trabajo. Cuando se habló de modelo de Estado, entiendo que también de Cataluña. Sí, sí, claro, es un tema que estuvo presente, yo creo que siendo que además, bueno, tanto Lendacari como Pablo Iglesias han tenido contacto directo con Uriol Yuqueras, ¿no?, y tienen contacto directo con los agentes catalanes, tanto por lo que hablaba antes, ¿no?, del cuidado de esa mayoría que hay en el Congreso de cara a sostener al gobierno de Pedro Sánchez, pero también de cara a la búsqueda de una solución política y dialogada, que yo creo que es lo que ha planteado Unidos Podemos y el Carrequín Podemos desde el primer momento, pues, bueno, se compartieron impresiones, y yo creo que principalmente eso, ¿no?, la necesidad de una solución dialogada por vías políticas, que es lo que al fin y al cabo se ha planteado desde el Carrequín Podemos, pero que a día de hoy también empieza a ser un mensaje más presente entre las fuerzas políticas catalanas y no solo las nacionalistas, sino yo creo que los comunes allí han tenido una posición clara en la cual los problemas políticos se solucionan por vías políticas. Vamos terminando, por cierto, ¿qué les parece el material didáctico del programa Irenebún, que tanta polémica ha creado en el Parlamento Vasco? Bueno, mira, yo creo que la creación de este tipo de materiales que tienen que ver con memoria reciente es positiva, porque a día de hoy solo hay materiales que nos hablan de la memoria histórica de muchos años más atrás, pero sí que creo que es necesario que, bueno, que este tipo de materiales lleguen a la Escuela Pública Vasca. Yo creo que cuando se quiere crear, sacar un material de este tipo, pues es necesario alcanzar un consenso muy alto, un grado de consenso muy alto. Esto requiere hablar con agentes sociales, con sociedad civil organizada, requiere hablar con partidos políticos y creo que eso se debería de haber hecho antes de presentar la unidad didáctica. Y desde luego nosotros recogemos el guante que ya lanzó el otro día Lendakari y trataremos de aportar, si es posible, nuestro punto de vista sobre esta cuestión. Lo que desde luego nos parece y nos sobra es el tipo de declaraciones que ha hecho el Partido Popular al respecto de esto, que ni son constructivas y siguen en una clave electoralista al respecto de lo que es la memoria de convivencia, que mientras la sociedad vasca por un lado, e incluso algunos partidos vamos por un lado, se siguen refiriendo a la memoria de la convivencia a los mismos términos. Yo creo que sobran, yo creo que esa no es la manera de abordar la cuestión. Nosotros seremos exigentes también con Lendakari y con el gobierno vasco en materia de memoria y convivencia y, como he dicho, trataremos de aportar, si es que nos permiten aportar, al programa Erenegun. Pero desde luego declaraciones como las que hizo el Partido Popular me sobran.